¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Dagon y bienvenidos un día más a otro capítulito de... nada. ¿Qué capítulito? Hoy venimos con un blog informativo, chicos. Una especie de mezcla de feliz año viejo, feliz año nuevo, especial 250 subs podría ser también. Una mezcla de todo tipo porque la verdad es que han ocurrido un montón de cosas estos días. Estoy muy, muy contento. Se me está haciendo muy difícil estar en directo tal cual en la cámara. Normalmente es a través de algún play, los pocos que he ido subiendo, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Vamos por partes. Lo primero de todo, quiero agradeceros a todo el mundo los que me estáis viendo, los que me vais a ver, a todos, a todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias a todos por verme, por estar ahí todos los días apoyándome, escribiendo, de todo, de todo, de todo, de todo. La verdad es que estoy muy, muy contento. Hemos tenido una progresión en un canal muy buena, yo creo. O sea, lo difícil de empezar algo es empezar. Al fin y al cabo, ¿no? Empecé de forma seria en el canal porque ya tenía yo unos vídeos anteriores. Hace muchos años hice unos vídeos de Mario Kart, de la Wii, por ejemplo, que los tengo aún por ahí subidos. Los podéis ver si queréis. Son un poco cutrecillos, la verdad. Creo que los grababa con Light Toy de la Play 2. Así que ya podréis ver, pero bueno. Ahí está. Y después hice un par de colaboraciones con mi querido C. Croc, que la verdad que me divertí mucho con él. Hice una colaboración en su serie, digamos. Y después hice un mapa de aventuras que, bueno, quedó ahí un poco en el olvido. Pero bueno, la verdad que estuvo muy guay. Y me estoy sorprendiendo porque incluso aún a día de hoy hay gente que ve esos vídeos. O sea, incluso sobre los de Minecraft, sobre todo. Los de Across the Time, que se llamaba. Y a veces me lo estoy planteando. Depende de lo que digáis. A lo mejor me planteo recuperar el mapa o volverlo a empezar. No sé, ya veríamos. Y continuar ese mapa porque te da muy, muy buena pinta ese mapa. No os voy a entretener más. ¿Qué más que os quiero contar, chicos? 250 suscriptores. Que lo hemos dicho al principio. Hemos llegado a la friolera número... Lo he dicho un poco mal, pero da igual. El friolero número de 259 suscriptores en poco más de dos meses. Estoy... No tengo muchas palabras porque... No esperaba una progresión de este tipo. Para nada. Cuando empecé en serio, que si no recuerdo mal fue el 18 de octubre. Tenía unos 41 suscriptores de los anteriores vídeos que tuve. De las colaboraciones con C-Croc y de los vídeos de Marecar. Pero supongo que realmente esos suscriptores eran inactivos. O sea, realmente porque llevaba como... No sé cuántos años sin subir nada. Pero mira... De los 40 y poco a los 259. Así pimpame en dos meses. Y la verdad que muy, muy contento. Y espero que podamos seguir con este ritmo. Yo voy a seguir intentando traer cosas chulas para el canal y demás. Y muy contento. Así que muchísimas gracias a todos por haberme conseguido esta enorme cifra. Porque para mí es muy significativa. 250 suscriptores. A priori puedo decir... Es muy poquito y tal. Bueno. Poquito a poco, ¿no? Está la cosa muy bien. Así que no me puedo quejar. Así que muchísimas gracias a todos. Y qué más cositas les quiero decir. En el canal. Hablemos del canal un poco. En el canal, si no lo sabéis o lo podéis imaginar. Es un canal teóricamente enfocado a Minecraft. ¿Vale? Lo primero que empecé a subir. Y por culpa de esta persona. Es la que he empezado a volver a grabar. Es Poppy Plays. Que así a modo resumen. Si eso ya lo explicaré otro día. En otro vídeo. Lo que sea. A modo resumen. Yo empecé a... Estaba aburrido. Empecé a buscar un servidor así. Para jugar con gente de Minecraft. Con mods. Encontré uno. Empecé a ayudar a montarlo. Pim pata pim pata pom. A partir de ahí hicimos tres servidores más. Cuando se fue acabando uno, ¿sabéis? Se va renovando. Pues nuevos mods. Nueva versión. Pam pam. Y conocí a varias personas. Muy majas todas. La verdad que tuve buenas relaciones. Pero una de ellas. Una de ellas era Poppy Plays. Y dio la casualidad de que ella sí que hacía algunos vídeos. Tenía incluso otro canal. Y me dijo. Oye Dao. He visto tu canal. Y yo. ¿Qué lo has visto? No te he dicho nada. Sí, sí. Me ha gustado mucho lo que hacías y tal. ¿Por qué no grabas conmigo? Y así un día y otro. Venga graba conmigo. Haz una serie. Haz una serie. Venga. Haz algo conmigo. Y al final dije. Venga. Grabamos una serie o lo que sea. Y con la tontería. Pues aquí estamos hoy. Que tenemos series de Hollow Knight. Tenemos la serie de la que tengo con Poppy. La de la Latin Ghost 2. Tenemos la serie de mapas de aventuras de Zelda. Tenemos el... Bueno. Varias series. Incluso ya hemos acabado una. Que es la de Cuphead. Muy difícil el juego por cierto. Pero muy chulo. Muy chulo. En fin. Que hemos conseguido traer al canal mucha actividad. Mucha variedad. Mucha risa sobre todo. También estoy contento en el sentido de que viendo mis primeros vídeos digo. Que putososo que soy. Y yo en mi mente decía. Joder. Pues no lo hago tan mal. No sé. Que no sé. Mi forma de hablar era buena. O yo en mi mente lo tenía como que estaba bien. Era graciosa. Pero miro los vídeos de ahora. Y miro los vídeos de los primeros que hacía. Y es que hay una diferencia espectacular. Yo no lo entiendo. O sea. Yo en mi mente digo. Yo más o menos sigo igual. Pero no sigo. Para nada. Para nada sigo igual. Obviamente me falta mucho que mejorar. Pero muchísimo. Pero bueno. Ahí está. He notado una pequeña diferencia. En mi forma de comentar. En mi forma de hacer las cosas. Que me gusta. Eso es importante. Que me gusta. Lo importante es que me gusta a mí. Cuando veo un vídeo mío. Pues. Que como mínimo me ría. De mis tonterías. No sé si es mal o qué. Pero. Hay muchos vídeos de los que yo he hecho. Pues me los miro después. Para ver qué tal lo hacía. Qué podría mejorar. Sobre todo. Y. Y sinceramente. Pues hay muchos de los que me empiezo a reír yo solo. Es que. Madre mía. Aquí tengo un pop-up. Fuera. Y muy divertido. La verdad que. Tengo ganas de seguir trayendo muchas cosas. Pero. Pero. Como os he dicho al principio. De toda esta parrafada que os acabo de meter. Esto es un canal. Basado en Minecraft. Y. Y no he hecho tanto Minecraft. Como debería haber sido. No sé si me entendéis. Hay días. O sea. Yo más o menos lo tengo planificado. Más o menos por días. ¿No? Los martes. Los martes y los sábados. Yo subo la tingos. ¿Vale? Y entre semana. Pues lo voy rellenando otras cosas. Actualmente estoy. Normalmente. Traigo unos dos vídeos diarios. Puede. En principio suele ser así. Y me lo voy repartiendo. Entre las series que tengo. Activas ahora mismo. Que si. Columnide. Que si. Zelda de Super Nintendo. Zelda de Minecraft. Survive.io. Que lo está petando muchísimo en el canal. Es lo que más lo está petando. Y. Pero quiero enfocarme un poquito más en Minecraft. ¿Sabes chicos? Lo. Lo rico. Lo guay del Minecraft. Es que es muy muy rico. Tanto en mods. Minijuegos. Mapas. De todo. Tiene de todo. Y eso me encanta. Y. Y. Y la verdad que me gusta. Me gustaría potenciar un poquito más esta rama. Que es la principal. La que yo quiero traer más al canal. Y así que a partir de 2018. Voy a traer un poquito más de este contenido. ¿Sabes? Como mínimo. O intentarlo. Un vídeo diario de Minecraft. Sea de variedad. Minijuegos. Series. Lo que sea. ¿Vale chicos? No. Eso. Eso. A ver. Ojito. Eso no quiere decir que vaya a dejar de hacer series. De otros tipos. De otro tipo de juegos. Porque hay. A mí hay muchos otros juegos que me encantan. Y también quiero subirlos. Obviamente. Pero. Pero. Quizás. La idea no es tener tantas series de otras cosas activas. Porque así. Si no me vuelvo loco. Survive.io. Lo quiero ir subiendo. Porque es un juego que me gusta. Y es un juego que le gusta. Sobre todo. A mucha gente del canal. Y Minecraft. Y Minecraft. Solo. Digamos. Las dos potencias del canal ahora mismo. ¿Vale? Y son. Hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Pero es lo que os digo. No por ello voy a dejar de subir otro tipo de juegos. ¿Vale? No os preocupéis por ese sentido. ¿Y qué más os quiero comentar? Vale. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Me he quedado un rato pensando. Supongo que habré hecho un corte ahí. ¿Qué más que quería comentar? Hablando de Minecraft. Hay mucha gente. O bastantes personas. Que me han dicho. Oye. ¿Cómo se instalan los mods? Oye. ¿Cómo consigo montar un server? ¿Qué versión tal? No os preocupéis. Ahora cuando empiece 2018. Ya tengo en mente. Preparar una serie de tutoriales. Por ejemplo. ¿Cómo instalar Minecraft? ¿Cómo instalar los mods? ¿Arreglar problemas? ¿Cómo montar tu propio servidor? ¿Cómo jugar con tus amigos? Como si estuvieses en LAN. Es decir. Hamachi. Evolve. Este tipo de programas. Que te ayudan para jugar en LAN. Y algunas cositas más. Lo que queráis pedirme. Pues si está a mi mano. Intentaré hacer alguna especie de tutorial. Para que quede muy claro. Los tutoriales. Sobre todo de instalación de mods. Y problemas. Y demás. Lo voy a hacer así como. Para tontos. No es que los estoy llamando tontos. Ni mucho menos. Pero lo voy a hacer como si. Eres una persona muy novata. No entiendes. Ni de ordenadores siquiera. Y voy a intentar hacerlo como. Tengo el ordenador. Acabo de instalar. Acabo. O sea. Tengo el Windows. Es nuevo. Quiero Minecraft. ¿Qué tengo que hacer? Porque por ejemplo. Todo el mundo. O mucha gente. Por ejemplo. A lo mejor no puede saber. Que necesitas Java. Que necesitas Java 64 bits. Y quieres meter mods. Etc. Etc. Hay muchos problemas. O cuando se te crecea. Porque se me ha creceado. Porque hay un mod que no es compatible con otro. Hay cosas que la gente no lo sabe. O hay que indagar un poquito más. Yo como he tenido algo de experiencia. Montando servidores. Y arreglando los problemas de los mismos. Pues poco a poco. Pues he ganado un poquito de sabiduría. Y si puedo. Pues intentaré compartirla con vosotros. ¿Vale chicos? Así que ahora cuando empiece 2018. Voy a hacer. Haciendo de poco a poquito. Hay poco a poco unos tutoriales. Para que cualquiera. Que esté novatillo en el mundo de Minecraft. De los mods y de los servidores. Pues pueda hacer unos pequeños apaños. Y poder montar una cosa. Pues más o menos interesante. ¿Vale chicos? Espero que os guste. Dejad un buen apoyo al vídeo. Ya no solo por. Por las cosas que estoy hablando. De futuras que voy a hacer. Sino. Porque es el primer blog. El primer blog del canal. A intentar hacer más en el futuro. Si os gusta ya lo sabéis. Dejadlo en los comentarios. Que me gusta mucho que me contéis cosas. Y dadle un buen apoyo al vídeo. Porque si esto tiene mucho apoyo. Pues. Voy a intentar traer más. Más vídeos blogs estos. Explicando cositas. Y demás. Incluso yo que sé. Lo típico. 50 cosas de ti. Yo que sé. Ya sabéis chicos. Como me pidáis. Yo intentaré ir haciendo. Y poco más. Poco más que deciros. La verdad que. Tengo muchas cosas en mente. Para ir haciendo. Quiero seguir colaborando con Poppy. A lo mejor. También con Timor. Lo que pasa que ahora por falta de tiempo. No hemos podido hacer cosecitas de Pokémon. Las metrónomas están muy divertidas. La verdad. Y nada. Quiero seguir. Quiero seguir trayéndoos cosas. Mejorando. Poquito a poco voy mejorando. Tengo que hacer otros aún. Tengo que hacer. Bueno. Para mejorar el canal. Que espero que poquito a poquito. Los pueda venir trayendo. Y vosotras. Y las viendo. Y espero que os gusten mucho. Incluso. Tengo algún secretillo por ahí. Entre manos. Que solo lo conoce. Mi confidente. Poppy Plays. Bueno. Y alguien más también. Ahí lo dejamos. Y. Y. Tengo. Tengo cositas chulas. Que espero poder traerlas al canal. Y yo creo que os van a gustar. Vamos. De rechumpe te van a quedar. Solo quiero deciros. Que. Muchísimas gracias a todos. Por. Por. Por verme. Por. Por los futuros que me vayas a ver. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir. Intentar creciendo. Voy a seguir. Intentar mejorando. En todos los aspectos. En tus vídeos. Lo que haga falta. Yo. Soy un novato. Muy novato. Y quiero seguir mejorando. Quiero seguir trayendo cosas chulas al canal. Aprender. Yo que sé. A editar mejor. Estas cositas. Sabéis. Para que. Para que. Los vídeos sean. Más entretenidos. Que es lo que importa aquí. Que los vídeos sean entretenidos. Y que a vosotros os guste. Y si no os gusta. Pues intentar. Pues. Mejorar. Dentro de las posibilidades. De mis gustos. Y entre. Hacer así. Un aspecto de pacto. ¿No? Entre mis gustos y vuestros gustos. Pues hacer una especie de consenso. Y sacar. Vídeos. Eh. Que estén. Que sean majestuosos. Nada más que decir chicos. Espero que. Hayáis tenido unas felices fiestas. Que aún quedan unos cuantos días. Antes de que empiece el cole. Sobre todo. Y desearos. Un feliz año viejo. Un feliz año nuevo. Por si acaso. Mañana no traigo hoy vídeo. No lo sé. Pero. Feliz. Feliz año a todos. En general. Y espero que. Paséis unas felices fiestas. Feliz año 2017. Que nos vemos. En otro vídeo chicos. Adiós. Feliz. Gracias.